Bueno pues ahora si se les hizo Vamos a armar un videito Pues ya miren nada mas Con este tamaño de huevos Este se va a armar bastante bueno Vienen tomas épicas, vamos a armar unos hot cakes Unos hot cakes, bien conocidos por la raza Unos hot cakes Entonces a ver que tal nos va saliendo Ahí les voy a ir narrando una voz en off Para que vayan viendo todo el procedimiento Y pues bueno espero que lo disfruten Y pues a ver que transas arte Y bueno pues como primer paso Tener la harina de hot cakes Obviamente nos hubiera encantado tenerla Pues entera, pero bueno tenemos ahí un poco Un par de huevos Vamos a aplicarle también lechita deslactosada Porque si no nos viene el Correle que tal canso Y pues ahora si les van las tomas épicas para que se les antoje Vámonos a ver que tal sale ¡Suscríbete! 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 Y bueno ahora si ya tenemos la mezcla perfecta nuevamente integramos mantequilla a esta cosa y vean nada más en tomas épicas y con música sensual lo vamos a hacer, así que ahí les va a esta cosa y bueno pues aprovechando que andamos dándonos ciertos lujos, mira nada más ese manguito, mira mira nada más, parece trasero pero bueno pues ya vamos a cortar estos manguitos para ponerle arriba a los hockays pues a ver que sale, saludos para todos a ver que ay 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 y bueno pues ya tenemos aquí, mira nada más la cantidad de saborosura de engordadera maldita cuarentena por favor termina y bueno pues ya tenemos aquí nuestro resultado le vamos a aplicar ahí unos manguitos mira nada más la chulada en gatum mira nada más, si o no se les antojó ahí queremos ver en los comentarios pues la calificación que le dan a nuestro hockay y bueno pues ahí va la parte más rica pero se las vamos a poner por ahí en una cancioncita más sensual para que se les termine de antojar y bueno pues ahí continuamos por supuesto con las recetas ojalá que les haya encantado y se hayan inspirado y por qué no que se les antoje y prepárense dense, dense grasa y pues bueno ahí déjenos en los comentarios a ver que les pareció saludos para todos ojalá que tengan un excelente provecho y recuerden que estamos en la sección ojalá pronto inaugurada de solo para solteros o quizás no saludos para todos por cierto el nuestro hot cake les dice a Adi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj